hola bienvenidos el día de hoy les mostraré cómo hacer esta hermosa estrella para decorar su árbol de navidad o lo que quieran vamos a necesitar fomi diamantado plateado o el color que tú quieras claro y bueno esta es una hoja normal vamos a medir a 6 centímetros de esta manera y los unimos por supuesto con una línea y vamos a marcar de extremo a extremo así vamos a encontrar el centro y lo vamos a marcar y lo mismo en sentido contrario ahí pido una disculpa ya que tuve un pequeño error y termine con dos líneas medimos a 4 centímetros desde el centro de esta manera es decir ponemos la regla en el centímetro número 4 y marcamos en el 0 de un lado y en el 8 del otro lado de acuerdo y vamos a unir esas marcas con los extremos de esta manera con las puntas por decirlo así la verdad es mucho más simple de lo que aparenta en el vídeo excelente así es como nos queda ahora vamos a medir a los 3 centímetros en estas líneas de esta manera en esta y en el sentido contrario también a los 3 centímetros y esas marcas los vamos a unir al extremo al final de la otra línea así como lo están viendo sale y lo mismo en las otras cuatro partes que esas van a ser las puntas más pequeñas medimos a los 3 centímetros y esa marca lo unimos al final de esta manera ojo esa animación hasta a mí me mareó lo siento ok ahora cortamos por donde es más que obvio que debemos de cortar qué les pareció mi nueva nuevo efecto poco chapa pero bueno excelente vamos a necesitar dos de la misma estrella sale esto es revista enrollada que dice en palitos pero en sí revista vamos a necesitar unos palitos 2 de 27 centímetros 2 de 13 3 de 8.5 y 1 o 2 de 3 centímetros o de 2 centímetros depende vamos a pegarlos en la estrella de esta manera el más largo primero al extremo si como lo están viendo que más digo yo verdad y el otro que también es el más largo lo vamos a unir de esta manera a pegar por una de las puntas pequeñas de acuerdo y pegamos los restantes donde claramente se ve que va a cada uno yo estoy utilizando silicón caliente es uno de mis pegamentos favoritos la verdad ponemos abundante silicón al centro para fijar los palitos y al mismo tiempo para poner la otra estrella en la parte superior y por supuesto también pegamos la estrella correctamente a todos los palitos o rollitos en este caso serían más rollos que palos pero bueno lo que estén ocupando vamos a marcar y hacer dos cuadrados de 8 x 8 de esta manera en un foamy de color amarillo o color dorado tanto rollo solo son dos cuadrados de 8 centímetros cada uno vamos a marcar de extremo a extremo de esta manera y vamos a medir a un centímetro a partir del centro en las cuatro líneas esas marcas las vamos a unir a las puntas y básicamente es como hacemos otra estrella pero mucho más chiquita las muñeces de esto no es mozben no es lo mismo muy bien esa estrella la vamos a ocupar le vamos a pegar el pequeño palito que quedaba y la vamos a pegar sobre la estrella plateada de estas formas y lo mismo al sentido conmigo contrario al revés mejor dicho y listo ya está listísima tu estrella para decorar tu árbol de navidad o lo que quieras decorar con ella espero que te sirva esta manualidad que la hagas porque ya es muy poco tiempo para navidad y todo ese rollo pero bueno muchísimas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos a la próxima bye bye